Novicom, un banco filial de la corporación estatal Rostec, abrirá una oficina de representación en Cuba para convertirse en el primero de Rusia en la isla, una señal que refuerza los crecientes lazos económicos entre ambos aliados políticos sometidos a sanciones de Estados Unidos. El anuncio del jueves, en un comunicado de Moscú, ocurre a menos de una semana del arribo al puerto de la Habana de una serie de barcos de guerra de Rusia y luego de que ambos países han firmado varios acuerdos en los últimos dos años. La apertura de una oficina de representación en Novicom en la República de Cuba no es solo una nueva etapa para el banco, sino también un paso importante en las relaciones ruso-cubanas, dijo Elena Yorjeva, presidenta de la junta directiva de Novicom. El banco garantizará la interacción entre las empresas rusas y cubanas en los campos del turismo, el transporte, la navegación aérea, los combustibles y la energía, entre otros.